Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio a la tercera sesión, los retos regulatorios y económicos para una infraestructura de transporte de hidrocarburos competitiva. Invitamos a pasar a nuestro conferencista, el doctor Jean-Denis Charlebois, economista jefe de la Comisión Nacional de Regulación de Canadá. El señor Charlebois es economista jefe de la Comisión Nacional de Regulación de Canadá y licenciado en Administración de Empresas y Finanzas del HEC de Montreal. Tiene un máster en Economía de la Universidad de Ottawa. Asimismo, tiene una certificación CFA que lo acredita como agente financiero con altos niveles de profesionalismo y ética a nivel mundial. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Charlebois. Buenos días a todos y todas. Es un placer estar en Bogotá. Mi palabras serán en inglés, y eso es sobre el extent de mi español. So, let me switch to English now. Es un placer estar aquí en Bogotá para poder tener una perspectiva de la Comisión Nacional de Regulación de la Comisión Nacional de Regulación. I want to pay a special thanks to the conference organizers for setting up such a remarkable event. Rafael and your team, thank you for your guidance and support. I appreciate it. So, fair to say that there has been no shortage of pipeline drama in North America, specifically in Canada and also the United States. The topics of indigenous rights, environmental assessment and also economic need for projects have been at the center of the debate. This debate highlights the tension, I have to say a healthy tension, between the need to have efficient and competitive energy infrastructure while evolving through the energy transition that we've heard a lot earlier this morning. I have to admit that I am much less familiar with the situation in South America and I look forward to my fellow panelists and having a discussion after my remarks. So, my presentation today will walk you through three aspects of the situation from a Canadian perspective. I will start with a brief State of Energy in Canada, providing you with a quick overview of the Canadian energy system. I will then walk you through the mandate of the Canada Energy Regulator, so my organization where I work, the policy objective of global competitiveness, as well as the related goals of economic regulation. And finally, I will describe the regulatory framework for tolls and tariffs for pipelines in Canada. First, a few words about Canada. Just like Colombia, we are a research-rich country from an energy perspective. We produce 4.5 million barrels per day of oil and more than 16 BCF of natural gas. Because that production exceeds domestic demand, we are an important supplier of energy to the United States, both oil, natural gas, as well as hydroelectricity. Basically relying on both hydrocarbons and also renewable energy for energy trade. Our electricity sector is one of the least GHG intensive in the world, whereby we generate electricity to the extent of more than 80% from non-emitting sources. Again, a little bit like Colombia. And this brings me to greenhouse gas emissions, or GHGs. So Canada is a signatory of the Paris Agreement, and as part of its fight for climate change, Canada has put in place the Pan-Canadian Framework for Clean Growth and Climate Change. A key aspect of the plan is to put a price on carbon pollution, and that price is set as $20 a ton in 2019, set to climb to $50 in 2022. So I will not come back to GHGs during my remarks, but I feel it was important to mention it, because if we are striving for a competitive oil and gas sector, I think it's important to keep that in mind in recognition of the global energy transition, because the carbon footprint of the carbon footprint of the carbon footprint of oil and gas producers and countries in general is an important consideration and also a major drive for innovation. And while I was talking, I forgot to flip my slides. So this is the beautiful slide I had for Canada, where we have a short description of our energy system. And now, moving to slide two, let me talk about the mandate of the Canada Energy Regulator. We are responsible for regulating pipelines, energy development, and energy trade in Canada. Our main focus is obviously public safety and environmental protection, while supporting efficient markets. The CER is an independent regulator that reports directly to Parliament through the Minister of Natural Resources. Our economic mandate is listed on the screen, and that mandate spans from the assessment of projects, economic feasibility, as well as the determination of tolls and tariffs, tolls being the price for transportation on pipelines, and tariffs being the document that outlines the terms and conditions of access on a pipeline. In terms of operational context, it is important to note our social and also economic environment. And there are three key points to that environment. The first one is that current energy infrastructure are essentially running at capacity. Pipelines are essentially full, basically to the extent of more than 95% of utilization. At the same time, new technologies have allowed vast reserves of oil and gas to be developed. And because domestic demand is essentially flat, any incremental production would need to flow on new pipelines to allow oil and gas producers to benefit from energy trade at fair market prices. The third piece is that the public is more diverse and more engaged and interested in energy and environmental matters. That includes the drive of Canada to meet its climate commitment, as well as a clean energy transition. So this operational context will colour the manner in which the Canada Energy Regulator implements its mandate. So we see on the map the extent of the system that is under our jurisdiction. There are approximately 70,000 kilometres of pipelines. And I will not go through the specific details of each system, but I'll just point out three key things. You will notice on the west part of the country, this is where the Western Canadian Sedimentary Basin is located, where most of the oil and gas production occurs. So pipelines originate from there and flow west to the Pacific Ocean, south to the United States, and east across the country to the large demand centres in Ontario and Quebec. Those pipeline systems are essentially required to allow producers to reach markets in an efficient way and realise fair market prices. They are not only strategically important for Canada, but they are also exhibiting characteristics of monopolies. So this means that if they are left to themselves, then pipeline operators would have the incentives to either restrict access or the corollary to it is charged monopoly prices. And this is why the CER exists. It's basically to prevent monopolistic behaviours. So the delivery of our regulatory mandate is also informed by the policy objective listed in our enabling legislation, the Canadian Energy Regulator Act. So I think there are a couple of Canadians in the room, and for those of you who are following Canadian politics, I'm sure you have heard about Bill C-69, and it is essentially the bill that put in place the Canada Energy Regulator Act. A lot have been said about this, and one thing that has often been overlooked is the preamble to the Act. The preamble lists a couple of policy objectives, one of which is enhancing global competitiveness of Canada. Of course, there are other objectives that relate to safe and secure infrastructure, reconciliation with Indigenous people, as well as science-based decision-making. But suffice to say that with the new governance structure that includes a board of directors and that policy objective of enhancing the global competitiveness of the country, it gives a stronger focus to the regulator to make sure that infrastructure is developed to meet that policy objective. So while we do this, it's important to remind ourselves about some of the goals of economic regulation. We know that if markets are inherently efficient, there is no need for regulation. But because pipelines, as I mentioned before, exhibit monopolistic characteristics, then the role of the regulator is to attempt to emulate market outcomes. So what does that look like? First is that there needs to be adequate pipeline capacity in place. We will look at the next slide, what happens when this is not the case. Also, pipeline operators need to offer service, as well as pricing, tolls, that meet the business needs of their customers, of shippers. The flip side of this is that those prices or those tolls, the revenues generated by the pipeline need to be sufficient to incent investment, as well as offer a reasonable opportunity for the pipeline operator to recover costs. And then finally, because the regulator is heavily involved in that process, the regulator needs to run its business in a way that allows the pipeline companies to respond to market forces. So let's quickly look at what happens when energy infrastructure is not available to transport the commodity that is being produced. The graph on the screen shows three main variables. The shaded area at the back is the aggregate pipeline capacity to export outside of Canada. The black line is the production of oil that, as you can see, keeps climbing through time, and it actually climbs faster than the amount of capacity that is available. And that reached basically a crisis point at the end of 2018, whereby almost one year ago to the day, oil production exceeded available pipeline capacity by about 365,000 barrels per day. So the impact of that was very important both on the producers and also the Alberta government that is basically responsible to administer royalties out of oil production. It was very acute because the blue line shows the price differential between what a producer can get in Alberta versus what the producer can get in the U.S. Midwest, more specifically at Cushing. There is traditionally always a price difference, but when the price difference reached more than $40 per barrel, it forced actually Alberta to curtail production, so put a limit on the oil that can be produced out of Alberta. That production limit is still in place today, albeit at a smaller or at a lower level than it was before. And ultimately what we can see is that when pipeline capacity is not available, then it has an impact on prices and it also has an impact on production. All of this basically fueling into GDP, which by many accounts during the fall of 2018, it costed Canadian GDP between $20 to $80 million per day because of the deep price discount that we see on the screen. Surprisingly, or I mean some will say it's not surprising, but regardless, this was for oil. Natural gas is also facing a similar situation whereby new supply basin of natural gas is changing location and pipeline capacity has had a hard time keeping pace with the new supply basin having to be tied in. So the situation for oil is essentially the result of five major pipeline projects that have been delayed since 2012, amounting to more than 3 million barrels per day. So granted, those new pipelines would not have been built at the same time, but we cannot gloss over the impact that the lack of adequate pipeline capacity can have on markets. So if you follow my reasoning, I've talked about the mandate of the CER, the Canada Energy Regulator, the policy objective of the new legislation, as well as the economic objective of economic regulation. Now, with the couple of minutes I have left, let me talk specifically about the requirements of tolls and tariffs within the Canadian regulatory framework. So for tolls, the price of transportation, there are two requirements. The first one is that... Switch to slide, yeah. So the first one is that all tolls need to be just and reasonable. And also there can be no unjust discrimination between tolls and pipeline services. So the regulator, the CER, has a broad discretion to determine what is just and reasonable. Over the years, there has been principles that have been developed to inform those decisions of whether tolls are just and reasonable. Those principles are at the bottom of the slide, whereby tolls, to the greatest extent possible, need to be based on cost of delivering service. And the shippers who generate those costs should be the ones basically paying for those costs. Tolls should also provide a proper price signal, thereby promoting economic efficiency. And more and more, the concept of economic efficiency, competitiveness, is an important consideration in the context where the price differential between trading hubs is more and more narrow, thereby questioning whether or not pipeline services are meeting the needs of shippers. And that is actually more acutely important for the natural gas sector because the cost of transportation represents a higher proportion of the commodity price. So if tolls are based on a cost of service methodology, the return or the return on equity earned by the pipeline need to comply with the fair return standard, basically to be sufficient to compensate the pipeline for the risk it faces. And now moving to the, specifically the regulatory process that is used to oversee tolls and tariff, there are two broad phases. The first one is the adjudication phase, and this is when the pipeline will make its case before the regulator to have tolls approved. The pipeline can do that, or the pipeline can also negotiate tolls and tariffs with its shippers. This ability to negotiate is a fundamental aspect of our regulatory framework because it reduces the regulatory burden for industry players, and it also allows greater flexibility for those shippers and also the pipelines to negotiate incentive mechanisms as part of the framework to basically allow for competitive tolls to be implemented and allow the pipelines to essentially increase its return. The second phase, the ongoing oversight, is just as important as the first one, and this is where the CR will conduct financial oversight of the pipeline companies, making sure that the charged tolls as prescribed as well as conducting surveys of shippers to see if they receive the service they need from the pipeline companies. This will also be one situation where pipeline companies are required to file compliance filing regarding codes of conduct because some of them have affiliates that are either involved in non-regulated activities or involved in energy trading, and there needs to be, as I say, a healthy distance between the pipeline operator, how the capacity is allocated, as well as those affiliates that are in the trading business. And I have to mention also that of all the pipeline systems that were listed on the screen earlier, none of those are vertically integrated companies. Those major pipeline operators are essentially specializing in the transportation service of oil and gas. They don't own oil or gas production, and they neither own refining or gas processing assets. So that concludes my remarks on the opportunities for competitive energy infrastructure in Canada. As you can see, I like to think that we have a fairly robust regulatory framework, but that did not prevent some of the challenges that the industry has been facing over the last couple of years. And that is partly explained by the social and environmental environment, the environmental climate around energy development. And the hope is that the new legislation, the legislation that came into force implementing the Canadian Energy Regulator, that will allow the regulator to better adapt to this new environment and hopefully allow good projects or projects that are found to be in the public interest to move forward and allow for a competitive energy industry in Canada. Thank you. Muchas gracias, doctor Charlebois, por su presentación. Damos inicio al panel. Invitamos a nuestros conferencistas al doctor Diego Mesa, viceministro de Energía, economista de la Universidad de Concordia, Canadá, con maestría en Economía de la Universidad de McGill, Canadá, analista financiero certificado del CFA Institute de Estados Unidos. Cuenta con más de 13 años de experiencia asesorando gobiernos, empresas privadas de temas económicos, fiscales y tributarios en el sector minero energético. En la banca multilateral, Diego Mesa se ha desempeñado como economista del Fondo Monetario Internacional, en donde ha liderado y participado en más de 35 misiones para asesorar a gobiernos en la formulación de políticas públicas para las industrias extractivas, entre los que se destacan México, Colombia, Sudán, Trinidad y Tobago, Bolivia, entre otros. Como gerente y economista principal de PricewaterhouseCoopers en Canadá, asesoró al sector público y privado en la estructuración y el desarrollo de proyectos minero energéticos y de infraestructura. Le damos la más cordial bienvenida al señor viceministro. Invitamos a Oscar Sánchez, director general de operaciones de CENIT, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero electrónico de la Universidad Distrital, con maestría en Administración de Empresas de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 27 años de experiencia y formación en diversas áreas relacionadas con el transporte de hidrocarburos, principalmente en oleoductos y poliductos, así como en la gestión de activos, gerencia de proyectos y operación de plantas de generación de potencia. Ha trabajado en diferentes empresas del Midstream del grupo Ecopetrol como Ocensa y actualmente es el director general de operaciones de CENIT, transporte y logística de hidrocarburos. Bienvenido. Invitamos al doctor Manuel Buitrago, presidente de Gran Tierra Energy. El doctor Manuel Buitrago cuenta con más de 17 años de experiencia en diversos roles corporativos, financieros y de desarrollo de negocio para diferentes compañías que cotizan en bolsa. Recientemente en su última posición, el señor Buitrago fue el presidente y country manager de Gran Tierra Energy México y anteriormente se desempeñó como gerente senior de finanzas de Gran Tierra Energy en Colombia. Fue responsable de todas las funciones financieras y generaba nuevas oportunidades comerciales. publicó la integración de M&A. Anteriormente fue director financiero de PetroTiger de 2010 a 2014, tiempo durante el cual supervisó la integración del grupo, estableció la estructura de la deuda e implementó informes financieros y controles internos. Manuel ocupó puestos de alta responsabilidad en British Petroleum en el Reino Unido y Europa, Occidental Petroleum y MPX y OGX en Colombia y Brasil. El señor Buitrago es administrador de empresas con una especialización en negocios internacionales de Schiller International University y una maestría en contabilidad internacional de la Universidad Javeriana de Colombia. Bienvenido. El doctor Ismael Arenas, asesor empresarial. Ingeniero químico de la Universidad de América con posgrado en finanzas privadas de la Universidad del Rosario y Administración Petrolera de la Universidad Alberta de Canadá. Presidente encargado de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol entre los años 1993 y 1999. Se desempeñó como gerente financiero del Oleoducto de Colombia S.A. y ha sido miembro de las juntas directivas de empresas como promotora del gasoducto central Compañía colombiana de gas colgas Oleoducto central S.A. Ocensa Empresa Nacional de Minería Minercol y presidente de la Junta Directiva de Ocensa en junio de 1997 a septiembre de 1999. Ocupó el cargo de presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM capítulo con Dinamarca de 2000 a 2012 y 2015 a 2019 gerente general de Petro Santander desde julio de 2005 a marzo de 2010 en la actualidad es el presidente nacional de ASIEM para el periodo 2019 2022 bienvenido invitamos a nuestro moderador el doctor Fernando Gutiérrez consultor internacional a quien le damos la palabra Muy buenas tardes la idea fundamental de este panel es hablar sobre el tema de la competitividad específicamente la competitividad en oleoductos en Colombia yo si quisiera comenzar por hacer una diferenciación una vez que tan competitiva es una empresa frente a otras empresas que presten el mismo servicio caso que no es el que nos concierne en Colombia porque no hay multiplicidad de sistemas de transporte que vayan de las mismas localizaciones con una pequeña excepción que es el tramo Vascoña-Coveñas entonces la otra manera de mirar la competitividad es desde el punto de vista de lo que le ofrece al usuario que son fundamentalmente calidad oportunidad y precio normalmente lo que más se ha discutido recientemente ha sido el tema de las tarifas y fue lo que acabamos de ver en el tema de regulación en Canadá pero como ven ustedes también los otros temas son fundamentales y para el caso de Colombia a eso hay que adicionarle algunos temas de integridad del sistema por dos efectos fundamentales uno que tiene que ver con la topografía y la geología colombiana y el otro que tiene que ver con la situación del entorno llámese entorno el tema de guerrilla el tema de comunidades el tema de autoridades locales etcétera que son elementos que en un sistema distribuido como es el de un oleoducto pues pesan muchísimo en el manejo entonces para comenzar yo quisiera iniciar con el señor viceministro preguntándole que ve usted desde el punto de vista de la regulación que podría impactar positivamente en la competitividad de los oleoductos entendiéndola como el servicio que se le presta a los productores bueno muy buenos días a todos y un saludo a los panelistas y a todos los asistentes y nada agradecimiento por la invitación a participar en este foro doctor Francisco y a los otros organizadores de la cumbre yo creo que los temas de competitividad en el transporte que algunas veces pasan desapercibidos los acabas de mencionar muy bien hablaste de temas de calidad de disponibilidad y de precio pensando siempre en el usuario final y ahí pues eso se deriva en una serie de factores importantes que también creo que los explicaba ahora en su conferencia el regulador de Canadá entonces hay que tener digamos un marco regulatorio que sea moderno que garantice el libre acceso a la infraestructura hablando sobre todo de una infraestructura que presenta una naturaleza de monopolio como es el tema de los oleoductos los gasoductos e inclusive los ductos para los productos refinados o los white pipelines como se conocen en Estados Unidos y en Canadá está el tema de la infraestructura obviamente que sea de calidad y que minimice los costos unitarios que al final es lo que importa sobre todo para los remitentes entonces desde ese punto de vista en el tema de competitividad hay que tener en cuenta el impacto que tiene en el remitente que va a ser el efecto que tenga en el netback price que al final es lo que importa para sus cuentas y sus balances financieros pero también tiene que ser un sistema que garantice que se puedan dar las inversiones y remueven las inversiones de este tipo de sistemas dentro de un sistema que asemeje el mercado competitivo como lo decíamos ahora en su exposición en Canadá puesto que no hay una competencia de mercado como tal y desde ese punto de vista el tema de riesgos de asignación de riesgos es muy importante quién asume el riesgo si es un common carrier donde el transportador es el que asume el riesgo completamente pues también hay que regular que el retorno a ese riesgo que se asume sea eficiente y moderado y tener otros mecanismos adicionales que ahora yendo la presentación de Canadá y viendo los dos enfoques que puede haber para la fijación de tarifas me llama mucha la atención las similitudes que hay con cómo funciona de la fijación de tarifas en el país y ahorita que mencionaba la fijación de tarifas en Colombia una de las principales características positivas que mencionaron en Canadá es la posibilidad de la negociación entre el remitente y el transportador como alternativa a una metodología que llegue al regulador a fijar esa tarifa y eso digamos que es algo que tenemos en Colombia y que es bastante positivo y lo evidenciamos en la última fijación de tarifas que hicimos en los últimos meses donde los 77 tramos que había de los oleoductos 49 se fijaron vía negociación directa entre los remitentes y los transportadores y eso permitió que ante una incertidumbre con respecto al incremento de tarifas más de la mitad de las tarifas se mantuvieran por debajo de la tarifa existente o al mismo nivel de la tarifa actual entonces era posibilidad en donde los agentes del mercado puedan entrar a negociar siempre y cuando haya una metodología y un marco regulatorio que exista como alternativa a cuando no se den esas negociaciones directas me parece que es un factor de competencia importante con el que contamos en Colombia Muchas gracias Oscar usted como responsable de la operación de la mayoría de las tuberías de este país con su posición de CENIT cree que la estructura y las características generales de nuestro sistema de transporte dan competitividad son eficientes tienen la facilidad para hacer un negocio ventajoso para todos Buenas tardes doctor Fernando muchas gracias muchas gracias a todos los organizadores del evento por esta invitación y bueno el tema de la competitividad que aquí nos une tiene claramente las dos perspectivas antagónicas la del productor la del transportador parado como transportador lo primero que tengo que decir es que todos los esfuerzos siempre son a lograr eficiencia cumplimiento en tiempo y en calidad como usted lo ha planteado en el tema de calidad yo creo que hemos avanzado sustancialmente desde varias ópticas que para los productores son importantes una es la de la posibilidad de segregar productos que es en ocasiones la necesidad y el interés del cliente o la otra es facilitar las mezclas dentro de los mecanismos regulatorios y aprovechando que algunos de estos servicios no son regulados incluso podemos acceder muchas veces a tarifas customizadas para cada necesidad estamos arrancando proyectos de coilusión en este momento proyectos de ilusión que se vienen haciendo o se vienen ejecutando y operando desde hace algunos años y eso genera competitividad de cara al productor en cuanto al transporte y a la tarifa de transporte más allá de lo que acaba de mencionar el viceministro sobre el proceso de revisión tarifaria recientemente cerrado claramente el costo interno está determinado por varios factores que nos afectan desde el punto de vista de CAPEX para nadie es un secreto que construir o ampliar sistemas en Colombia es un reto desde todo punto de vista geográfico como lo dice Fernando pero también de seguridad y entorno y eso es una tarea que tenemos todos en esta industria de ser mucho más alineados y mucho más conectados con la realidad geográfica con la realidad social para lograr esos permisos para operar y esos permisos con nuestros entornos y con nuestros stakeholders para ser mucho más eficientes nuestros desarrollos y desde el punto de vista de operación yo creo que vale la pena mencionar en línea con lo que hablaba esta mañana los conferencistas sobre la sostenibilidad claramente en el sector de transporte estamos migrando hacia temas de disminución de la huella de carbono de uso de energías renovables y ahí hay una gran oportunidad de eficiencia en cuanto a costos internos y en cuanto a tarifas y al final muchas gracias Oscar para Manuel desde el punto de vista del productor ¿qué elementos considera usted que en este momento son más beneficiosos de la oportunidad que tiene de utilizar el sistema de transportes o cuáles cree usted que debían mejorar para beneficio de su producción? Bueno muchas gracias por la pregunta gracias al comité gremial por la invitación en especial a la ACP por tenernos acá y un gusto estar con el viceministro y con el resto de los panelistas como una empresa operadora y productora y hoy oímos a la ministra hablar esta mañana de las cuencas tan importantes subdesarrolladas que hay como la del Putumayo por ejemplo para que una empresa considere hacer inversiones a solo riesgo a largo plazo en contratos a largo plazo inversiones cuantiosas de desarrollo pues tiene que asegurarse que sea competitivo donde va a invertir hablar de competitividad yo aprovecho y toco dos temas que no hemos tocado todavía con los panelistas es mirar un poquito el entorno lo primero que uno mira son los retos de seguridad y pues obviamente Colombia no es ajena a esos retos de seguridad es un tema que hay que trabajar y viene haciendo grandes esfuerzos los transportadores para mejorar su tecnología está el tema también de los retos sociales de operar en sitios remotos donde para una empresa lo principal es tener la opcionalidad de múltiples caminos para siempre poder entregar su crudo al mercado de manera consistente donde se le respete la calidad del crudo y donde no se vean interrumpidas sus operaciones podemos citar como ejemplo un poquito el caso nuestro muy brevemente en el Putumayo y es que en el Putumayo para poder desarrollar estos proyectos tan interesantes hemos tenido que tener una vocación social muy importante porque estando 13 años allá somos parte de la comunidad entonces el tema de alternativo a oleoductos en casos donde no se puede utilizar el oleoducto del carrotanque es un tema muy importante que juega un papel competitivo en Colombia fue un papel muy competitivo porque hay que estar muy muy pendiente de que no se generen temas de HC muy importante sobre todo pero también trabajar de la mano con la comunidad muchos de estos transportadores son empresas locales que se han ido desarrollando entonces tuvimos un proyecto muy interesante con la NH y el Ministerio de Minas que se llama Key Partners y era desarrollar a esos carros tanqueros para que tuvieran todos los permisos y como el cumplimiento es lo principal para nosotros como empresas está el cumplimiento de la regulación nacional y el cumplimiento de la regulación local de las corpos etcétera para poder trabajar pero resalto tres punticos muy rápido para cerrar la pregunta lo primero que mira uno para invertir es santidad de contratos y Colombia tiene santidad de contratos es de los pocos países donde se respetan los contratos a nivel de contratos y de contratos de transporte también y donde las reglas del juego se miran para que no se esté modificando las ventas que hay en Colombia son indexadas generalmente a marcadores internacionales está el Brent está el WTI diferenciar con los marcadores locales pero el mercado recibe ese crudo y reconoce ese crudo por los marcadores internacionales el tema de múltiples oportunidades para entregar el crudo al mercado desde el año 2012 cuando se agudizaron todos los impactos a los soloductos todas las empresas venimos manejando ese tema de tener múltiples oportunidades para no tener producción diferida y es muy importante y finalmente la regulación colombiana permite el acceso de múltiples compradores que vengan múltiples compradores a Colombia te puedan comprar el crudo hay regulación ahora para el manejo del IVA de ese crudo entonces yo creo que hay que enfocarnos en las oportunidades positivas que hay en la regulación pero sin dejar a un lado los retos que son tan importantes muchas gracias y le doy la palabra a Ismael que no es ni productor ni transportador ni está en la parte digamos de regulador está aquí hablando completamente independiente dos cosas que quisiera conversar contigo una primera es la opinión sobre el tema de empresas integradas o no como tal en general no específico para hablar del caso de Ecopetrol y la segunda es en situaciones como estas que es preferible para la industria que los sistemas de transporte sean de quien bueno mil gracias yo primero que todo quisiera hacer un par de comentarios sobre el tema de la competitividad porque realmente pues me parece que es el centro del tema de este debate y estoy de acuerdo en que no es fácil la calificación de competitividad en un sistema de transporte por oleoducto que es un monopolio natural entonces no hay necesidad de hacer un benchmarking un benchmarking que no es fácil hacer dadas las diferencias en características de los distintos oleoductos pero yo creo que podemos ver la competitividad también desde otro punto de vista y es en la contribución que el transporte de hidrocarburos hace a la cadena del negocio de exploración y producción y desde ese punto de vista en el cual pues lógicamente tienen que ver pues los productores que son los que son los remitentes y a la participación del costo de transporte en el costo total de la cadena en Colombia es un porcentaje supremamente alto y eso impacta la economía del negocio como tal entonces yo creo que es importante pues mezclar un poco esos dos puntos de vista la competitividad misma comparado pues con la competencia y la competitividad desde el punto de vista de la contribución a la competitividad del negocio de petrolero de manera integrada volviendo a la primera parte ese benchmarking es decir yo quisiera traer un par de ejemplos si miramos las tarifas en el Canadá por ejemplo hicimos algún ejercicio con un oleoducto de 24 pulgadas 1200 kilómetros y una configuración similar a la configuración que tenemos en Colombia con atravesando una montaña las montañas rocosas las tarifas de transporte en Canadá para un oleoducto de esta naturaleza y si las miramos por barril kilómetro oiga son mucho menores que las tarifas que existen hoy en el mercado para el transporte de hidrocarburos en Colombia y estamos hablando de una diferencia importante dos, tres y hasta cuatro veces el nivel de la tarifa si la comparación la hacemos con un oleoducto más cercano es decir con el oleoducto trasecuatoriano vemos que se presenta una situación similar es decir las tarifas son más altas eso está impactando negativamente a los productores y es por eso que de alguna manera en el sector pues los remitentes tienen la sensación de que las tarifas en Colombia son muy altas entonces si uno entra un poco en los detalles por qué son tan altas las tarifas uno ve pues la la fórmula tarifaria pues que tiene el ministerio y que revisa y que pues recientemente pues se hicieron algunos ajustes y algunas clarificaciones que en algo contribuyeron pero pero a la hora de la verdad pues no no es una una disminución una disminución sustancial en en las en las tarifas entonces yo creo que que hay necesidad de revisar el tema hay necesidad de verlo con un poco más con un poco un poco más de detalle porque creemos que puede que existe una un espacio importante es decir y porque no se trata de 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 menoscabar los resultados financieros de las de las de las compañías pero afortunadamente tenemos unas compañías de transporte muy eficientes que han tenido unos resultados bollantes ustedes vieron la semana pasada en la publicación de los de los reportes financieros del grupo empresarial y copetrol las empresas de transporte prácticamente que en el último trimestre duplicaron las utilidades comparados con igual periodo del año del año anterior y las empresas de transporte le están aportando a ecopetrol algo así como el 50% de las utilidades totales de ecopetrol entonces uno pensaría puede haber algún espacio puede haber algún espacio para para ese manejo y sería bueno pues como sentarnos y revisar un poco esa esa situación ahora dónde está el fondo del problema cuando uno ve los detalles en el cálculo de las tarifas pues un elemento importante pues son los costos de capital de la tarifa la recuperación de las inversiones entonces ese es un tema muy delicado porque pues no podemos menoscabar los incentivos económicos para la construcción de nueva infraestructura de transporte tenemos que dar unos incentivos económicos que justifiquen nuevas inversiones para mantener una capacidad de transporte adecuada pero pero el problema está en los oleoductos actuales y tiene que ver un poco con el repago de las de las inversiones si si hay alguna fórmula de revalorización de activos pues se terminan pagando varias veces la inversión realizada entonces yo creo que ahí en esa parte puede haber algún algún margen de de maniobra yo entiendo que se han venido adelantando conversaciones entre la industria pues y el ministerio y se han hecho algunos algunos progresos pero pero el mensaje es que me parece importante continuar en este proceso hay hay elementos importantes y lo que lo que se hizo ahora en la revisión tarifaria pues se hizo pues en la dirección adecuada se tienen progresos importantes pero yo creo que 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 hace falta todavía un esfuerzo mayor para poder adecuar esas tarifas y hacer de la infraestructura de transporte en Colombia mucho más competitiva bueno John una pregunta sobre su presentación una pregunta sobre su presentación nos quedó nos quedó clarísimo lo extensa y lo importante que es la red en Canadá y adicionalmente la multiplicidad de empresas que están en el negocio de transporte usted mencionó que no normalmente no están participando las empresas productoras pero sí tengo una pregunta ¿hay alguna de los oleoductos es de propiedad de algún productor de crudo o todos son de negocios de transporte no más pero Kinga Morgan sold a trans mountain pipeline to the Canadian government so these are actually major investments and I think one benefit to it is that when a corporate structure is set up in a way that is only exposed to the transportation of the commodities often 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 corporate structure will be less exposed to the cyclicality of commodity prices typically this will reduce the cost of capital making the endeavor of building those large infrastructure project more financially viable the protection from commodity cycles comes from I think two major things the first one is the long term contracts that often underpin those facilities but I have to say that the most important oil pipeline system in Canada the Enbridge system actually is not operating under long term contracts it is what we call a common carrier whereby oil is tendered for transportation on a monthly basis and my perspective as to how the development of that system was enabled by the absence of long term contracts is to a large extent is the stability of the regulatory framework and also the stability of the governance structure around oil and gas development because if you don't have contracts then you need to have a reasonable expectation that the pipeline will be used over its economic life and you want the economic life of the pipeline to be as long as possible to amortize those large capital costs over a long-term horizon thank you is is yeah i i want to to make a question about the institution is a question that you made you have in the the Yo creí que era el que no quería contestar. No, no, ni más faltaba, ni más faltaba, al contrario. En Colombia, pues, yo creo que un paso muy importante que se dio en esa dirección fue el hecho de haber escindido los activos de transporte de Ecopetrol y crear CENI. Es decir, me parece que esa fue una excelente decisión orientada a clarificar ese negocio. Pero a mí me parece que ese fue un primer paso. Es un primer paso muy importante, pero yo creo que ese paso puede complementarse con acciones adicionales. Una, desde el punto de vista operativo. Es decir, porque cuando se separó de Ecopetrol el negocio de transporte, se mantuvo en Ecopetrol toda la capacidad de transporte y hoy en día es realmente Ecopetrol quien opera todo el sistema de transporte, o al menos la mayor parte del transporte. Entonces, un segundo paso sería concentrar en CENI la totalidad de la actividad del transporte, no solamente la propiedad de los activos y el manejo del activo, sino la operación. Es decir, algo similar a lo que se hizo en su momento en gas. Cuando Ecopetrol tenía, era propietario de la infraestructura de transporte de gas y se descindieron de Ecopetrol esos activos, se descindieron en forma total. Y se creó ECOGAS y ECOGAS no solamente era el dueño y el administrador de los activos, sino el operador de los activos. Y después fue lo que dio origen a TGI. Entonces, yo creo que ese sería un siguiente paso que podría analizarse y considerarse en ese momento, e iría en esa línea de orientar a CENI en una utility company, es decir, una compañía que está dedicada a prestar el servicio de transporte. Un segundo paso que me parece a mí muy, muy importante, es la posibilidad de que CENI tenga participación de capital privado. Y no como un mecanismo de financiación del presupuesto nacional, puedes vender acciones de CENI para financiar, sino como una decisión estratégica, una decisión estratégica que va orientada hacia clarificar más ese negocio, darle mayor neutralidad. Porque, por ejemplo, en el modelo canadiense, nos comentaban ahora, pues no hay una integración vertical. ¿Por qué? Porque las compañías de transporte están dedicadas específicamente y exclusivamente al transporte de hidrocarburos. Eso hace que el negocio sea mucho más claro, mucho más transparente, y el manejo y la relación entre remitentes y transportadores va a ser muchísimo más, muchísimo más claro. Entonces, desde el punto de vista institucional, yo creo que también hay necesidad de, al menos, analizar la posibilidad de acciones de esa naturaleza. Ok. Señor viceministro, desde el punto de vista del regulador, ¿cómo sería para la medición de la eficiencia y la competitividad de los oleoductos cuando se está haciendo el análisis de las tarifas? ¿Cómo medirlas? Es decir, estos costos que me está presentando, no ya el tema de capital que habló Ismael, sino el tema de la eficiencia del operador. ¿Cómo medirlo? Yo creo que el tema de la metodología, y es relativamente simple en el tema de tarifario de oleoductos, pero estoy de acuerdo con varias de las cosas que dijo Ismael, y sí estoy de acuerdo que hay que hacer un análisis más profundo de todo el tema tarifario, con el cual además nos comprometimos a hacerlo en paralelo y posterior a la fijación de las tarifas que se hicieron en los meses pasados, porque dependemos de una metodología tarifaria antigua, donde se remuneran varias cosas y la remuneración depende de si el oleoducto es considerado existente, nuevo o una ampliación, y en este caso los 77 trayectos que se fijaron tarifas eran todos existentes, y ahí obviamente se remuneran inversiones, costos fijos, costos variables por galón, volumen, y todo esto obviamente tiene una dependencia también de la distancia de los oleoductos. Y como cualquier modelo tarifario de oleoductos, pues se hace una inversión, como decían ahora en Canadá, que debería ser lo más larga posible en el tiempo, para que esa amortización sea lo más baja, y en el tema de la eficiencia, pues aparte de la medición que ya vamos a referir a ella, yo creo que el transporte de oleoducto es uno de los pocos sectores en donde hay una coincidencia en los intereses de gobierno desde el punto de vista fiscal con los intereses de los productores o los remitentes, y es que aquí también hay un tema fiscal importante, en el sector de hidrocarburos, el government take es mucho más alto en el sector de extracción y de producción, que es lo que genera mayores rentas al gobierno, entonces hay un interés implícito en que el precio de liquidación o ese net back price después de transporte sea el más alto posible, porque se van a liquidar unas regalías, se van a liquidar unos derechos económicos, el impuesto a la renta, etcétera, mientras que el sistema de transporte, el midstream, está sujeto a la tributación normal de la industria, no hay como esos derechos económicos y regalías adicionales, entonces ahí también hay un interés del gobierno de que no haya una transferencia de rentas económicas de un sector que tiene una tributación más alta por sus características a uno que tiene las características normales, entonces ahí hay una coincidencia y pues obviamente digamos que lo ideal es tener la mayor eficiencia posible que se refleje en unas tarifas que sean competitivas, justas y razonables como lo decían en la experiencia canadiense, siempre y cuando sean suficientes para remunerar las inversiones y los costos del transportador y yendo hacia el tema que decía Ismael del utility company, pues como se regula cualquier utility en el mundo entero es con un margen regulado, por ser un utility que tiene unos riesgos muy moderados, entonces se remuneran las inversiones y un retorno sobre las inversiones que sean correspondientes con una tarifa de un utility like company. En el tema de eficiencia, de cómo medirlo, pues volviendo al tema de la tarifa y la metodología es muy similar a lo que decía Ismael en el tema del capital, sí tenemos que tener unos comparables con respecto a la inversión que se hace, el retorno que se espera y eso traducirlo en una tarifa de dólares por barril que sean competitivos, pero también hay que tener en cuenta que en Colombia, en donde en algún momento, porque teníamos un tema mucho más, digamos, preocupante desde el punto de vista de orden público, hubo un incremento significativo en el transporte por carro tanque, que aquí sí lo más eficiente es el transporte por oleoducto, más que por carro tanque o por vía férrea inclusive, entonces, ahí también hay que tener en cuenta que si han logrado eficiencias, que haya un mucho mayor transporte de crudo vía oleoducto, a pesar de lo que mencionaba ahora Manuel, que también estoy de acuerdo, seguimos teniendo realmente una preocupación por la disponibilidad de los oleoductos, por el tema de atentados, que se ha agudizado con, digamos, unas complejidades más sofisticadas, con unas válvulas ilícitas, versus los atentados grandes que teníamos hace 10, 12 años. Bueno, muy bien. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algún punto? Sí, nosotros como empresa operadora no estamos integrados completamente a nivel de oleoductos, sí tenemos nuestras líneas de flujo, tenemos un oleoducto parcial en el Putumayo, lugares de recolección, pero algo muy interesante para hacer a Colombia competitivo que se puede resaltar es la labor conjunta del Estado y los operadores. En el año 2012, cuando el oleoducto transantino no se podía utilizar, se firmó un acuerdo binacional entre Ecuador y Colombia, jalonado por Ecopetrol y Zenit, y donde se sumaron los operadores también, para asegurar, como dice el viceministro, que de manera menos invasiva y más segura, se pudiera utilizar oleoducto para la salida completa. Con el pasar del tiempo, también se empezó a utilizar el carrotanque, porque ese oleoducto es en contingencias. Ahora lo importante va a ser cómo se tiene un balance, para que se pueda seguir haciendo esa labor social tan importante de desarrollar proveedores, que ya no solamente prestan sus servicios en el Putumayo, sino en toda Colombia, y poder ir pasando también a oleoductos, sobre todo con la gran cantidad de recursos prospectivos que hay en ciertas cuencas que van a meritar que se hagan esas inversiones y que se pueda sacar por oleoducto. Ese es uno de los retos importantes que tiene Colombia mirando hacia adelante. Otro reto muy interesante es el tema que se puede ocasionar por derrames, llámenle derrámenes de oleoductos, derrames de carrotanque. Nosotros como empresa, cuando adquirimos este año una participación de otra empresa operadora que trabaja de la mano de Ecopetrol, y lo primero que encontramos era que había una carretera larguísima, toda impactada por derrames. Y lo primero que hicimos fue, de nuevo, juntos con Gran Tierra y Ecopetrol, diseñar un plan social de contratación a la comunidad, con tecnología importante y poder hacer la limpieza de ese corredor. Entonces, hay un sinnúmero de temas de entorno que ven impactada o que impactan la competitividad en Colombia. Pero pensando ya en desarrollos a largo plazo, en recursos que hay por extraer, yo creo que todos juntos, industria, gobierno, tenemos que ver la mejor manera de que los costos sean sostenibles. Porque ya hablamos mucho de tarifas, es importante para hacer esas grandes inversiones, pero que se pueda continuar entregando siempre de manera múltiple, múltiples opciones el crudo al mercado. Y que una opción y la otra no sean tan diferentes en precio. Las opciones tienen que ser, claro, de acuerdo a las mismas economías que Jean Denny estaba explicando en los cálculos que se hacen en Canadá, que no son diferentes a los cálculos que se hacen en Colombia. Entonces, la invitación es que trabajemos todos juntos para poder volver a Colombia competitivo y cada vez más competitivo. Perdón, quiero aprovechar el espacio y complementar o tomar elementos de cada una de las cosas que ha explicado. Tomando lo que acaba de decir Manuel, creo que algo que hemos aprendido a desarrollar en el midstream en los últimos años es la habilidad de conversar con el productor. Un poco de entender mejor dónde está su netback o dónde hace netback y cómo permitirle realizar mejores precios al final del mercado, que es justo algo que tocó el amigo de la regulación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esa sí es una evolución que hemos tenido de poder nosotros encontrar fórmulas, ya sea de segregación, de dilución o de mezclas, que permitan al productor hacer la mejor realización de su precio. Como lo está diciendo Manuel también, el otro gran reto que estamos teniendo en CENI y que venimos desarrollando permanentemente es acoplarnos al transporte multimodal. Indudablemente en Colombia hay una gran flota de transporte por carrotanque, existe la viabilidad del transporte fluvial, existen muy buenas probabilidades de transporte férreo y eso es algo que estamos trabajando intensamente dentro de nuevos negocios y desarrollando conexiones para poder habilitar esas opciones multimodales aprovechando los jugadores que hay en el mercado. Y creo que en Putumayo el mejor ejemplo son ustedes, en donde combinan de una manera balanceada el tema de carrotanque y oleoductos en cualquiera de las vías que allí existen. También quisiera, para no redundar en el tema tarifario, donde me cuesta opinar, sí resaltar algo que mencionaron de la legislación canadiense. Parte del éxito de todo el sistema de transporte y en el canadiense lo veíamos en la gráfica, es el factor de utilización. De alguna manera el denominador nos ayuda si lo sabemos utilizar. Creo que ese es otro de los elementos que estamos tratando de aprovechar con todos los agentes de esta cadena y es tratar de llevar nuestros sistemas, ojalá el 95% que nos mencionaban, dentro de las condiciones de continuidad de negocio, de seguridad de almacenamiento que tenemos que tener. Si logramos subir esos factores de utilización, claramente al final el resultado va a ser más competitividad de tarifas para todos los elementos de la cadena. Un tema que no hemos tocado en este análisis de competitividad de la infraestructura de transporte es cómo se comparten los riesgos en este negocio. Y a la hora de la verdad, el problema para los productores es que los productores prácticamente que asumen la totalidad de los riesgos del transporte. Lógicamente que esto es el resultado de una tendencia a nivel internacional de cómo se maneja el negocio de transporte. Sin embargo, hay que tener en cuenta las condiciones particulares del país, es decir, y la problemática de la disponibilidad en términos operativos de los oleoductos. Tenemos atentados, tenemos oleoductos que están parados por mucho tiempo. Y hay contratos de take or pay en donde, no obstante, son eventos de esta naturaleza, de atentados, los remitentes tienen que pagar unas sumas muy importantes de dinero porque han tenido que asumir la totalidad de los riesgos del transporte. Entonces, ese es un tema que valdría la pena analizar porque de todas maneras incide lógicamente en la competitividad, no del sistema de transporte como tal, sino en la contribución que hace el transporte como un eslabón de la cadena de exploración y producción de hidrocarburos. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Para resumir un poquito, porque yo veo que hay unidad de criterios en el sentido de que la regulación debe ser tal que le permita al inversionista de oleoductos, sea una empresa que esté involucrada en la parte de producción como casa en Colombia o sea completamente transportadora únicamente, debe haber una tarifa que sea suficientemente atractiva para que se reponiere. Hay que definir muy claramente quién corre con los riesgos, digamos, comerciales. En la última parte que menciona Ismael, sí es cierto, y uno de los problemas de ese aumento de tarifas en algunos casos es simplemente que el denominador se achica mucho porque no se puede operar sino 8 o 10 o 15 días. Y entonces, ¿quién corre con esos costos de la no producción? Si el transportador fuera a correr con ellos, tendría que entrar en la fórmula de cálculo del sistema, es decir, ya no por su capacidad o por su proyección de utilización, sino con unos factores que castigaran la utilización y poder tener algo que refleje la realidad o si no se volvería un negocio imanejable para los oleoductos. Pero por otro lado, pues lo que se ve es que todo el mundo está de acuerdo en que hay campo para hacer revisiones adicionales, para ir un poquito más allá buscando que el sistema sea suficientemente atractivo para los productores, de tal manera que sientan que tienen una economía en ese sector que les permite tener unos mejores costos de producción y transporte. En general, y un poquito repitiendo, la situación de los oleoductos en Colombia es muy diferente a todos los otros que hemos visto, fundamentalmente por el tema de comunidades, de seguridad, de guerrilla, de atentados, de perforaciones ilícitas para robar el combustible, que no es el único país donde ocurren, pero si lo conocemos también en el caso de México, por ejemplo, lo que hace pues que sea mucho más riesgoso para el transportador. Entonces, pues dejamos esas inquietudes tanto a transportadores como reguladores para mirar qué más se puede hacer en el camino. Muchísimas gracias a los panelistas. Hola, muchísimas gracias a nuestros conferencistas y al señor moderador. Jocol, una empresa pionera, humana y confiable, los invita a continuación al Coffee Break, el cual se encuentra ubicado en el cuarto piso. Volvemos en 15 minutos y al regresar tendremos la conferencia magistral del doctor David Bardet, así que los esperamos muy puntuales. Recuerden también que al finalizar la jornada académica del día de hoy, están todos cordialmente invitados a nuestro evento social para disfrutar del magnífico show en Sálzate. Gracias. 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 Gracias.